Buenas tardes, mi nombre es Ranulfo Flores Benítez, el presidente de la Asociación de Usuarios del Río Pólocla, en lo que es el periodo 2013-2016. El día de hoy tuvimos una asamblea para cambio de consejo directivo y consejo de vigilancia de esta asociación. El día primero tiene que entrar nueva dirección administrativa. Hoy se hizo la convocatoria para todos los usuarios, para los señores delegados en representación de ellos, para realizar esta asamblea el día de hoy de cambio de directiva, en lo cual por la confianza que me demostraron los trabajos que hemos hecho aquí como directiva, la gente decidió, los delegados decidieron reelegirnos. Entonces el día de hoy fuimos reelectos en su servidor para el periodo 2016-2019. Ya el complemento del comité directivo, a solo yo, a su servidor, fui reelecto, los demás fueron cambiados por decisión de los delegados. En esta ocasión, la planilla o el consejo directivo y consejo de vigilancia electo para el día de hoy, es su servidor como presidente, el señor Almaquio Zámano Ríos como tesorero, el señor Rolando García Villanueva como secretario, aclaro, el señor Rolando García mencionado como secretario es del ejido de Progreso 7 de Marzo de San Rafael Zaragoza, municipio de Tlaltizapán. El señor Almaquio Zámano Ríos, tesorero, es del municipio de Cuautla, ejido de Casasano. Y nos acompaña el presidente del consejo de vigilancia, el señor Bruno Castro García, del ejido de Necuilco, municipio de Ayala. Esta planilla fue conformada por unanimidad, se manejó la reelección, no hubo otra planilla opositora o que quisiera manejar o jugar para contender por este consejo directivo. ¿Qué significa para usted esta nueva reelección? Significa un compromiso con los señores usuarios, al ser reelejido, eso es una muestra de que realicé bien el trabajo, pero el ser reelejido es por la confianza que me tienen los señores y eso me obliga, es un compromiso mío de salir adelante, echarle más ganas de lo que se hizo hasta ahorita como 2016. Mi compromiso con los señores usuarios es dar mejor servicio e incrementar las obras, incrementar el servicio que les hemos dado. ¿Y su plan de trabajo? ¿Cuál es? Mi plan de trabajo es continuar con todo lo que traemos pendiente y todo lo que estamos viendo a futuro. Nosotros ya estamos previendo lo del 2017 con proyectos, estamos previendo todos estos años de aquí el 19, qué obras vamos a hacer, estamos analizando en campo, qué necesidades hay para que si no alcanzan recursos en un año tengan que hacer en dos o tres etapas. Pero mi compromiso con todos los usuarios y mi propósito es dar un mejor servicio a todos ellos con la confianza que me están brindando, porque los que se merecen el apoyo son ellos.